Música Cande Tinelli Candelaria Tinelli se dedicó a su carrera musical al mismo tiempo que siguió con su marca de ropa Madness Clothin. En septiembre, la joven lanzó su primer single, Yo, en el que afirma ser, un pájaro luchando por salir de la jaula. En el videoclip, dirigido por Nacho Lechona, la hija de Marcelo Tinelli interpretó esta canción autorreferencial y sorprendió al lucir su cuerpo sin tatuajes. Hasta el momento, ya tuvo más de 1,6 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Más tarde, Lele presentó, Aire y Veneno, su segunda composición, en la que relata una historia de amor obsesivo y un desamor doloroso. Y ahora grabó el tema, La Benjamín, con la cantautora Paola Sayustro, más conocida como Polly. El single mezcla la cumbia clásica con Trapi fue compuesto por Polly, quien realiza un manifiesto en contra del prototipo de hombre adinerado que piensa que puede dominar, maltratar o hasta ser dueño de una mujer. Polly Candelaria fue convocada para participar del Lollapalooza Argentina 2019. El 30 de marzo, brindará un show en el Hipódromo de San Isidro junto a diversos músicos y grupos como Fito Paez, Juana Molina, Don Diablo, Arctic Monkeys, Sam Smith, de 1975 y Dano, entre otros, la letra completa de La Benjamín. ¿Qué haces? ¿Te crees que eres mucho con tu clase y a mí solo me dice que no hay chance que apoyes tu manito aquí en mi traje? No haces más que hablar de ti y de tu fortuna y a mí todo ese circo no me abruma. Yo tengo más que ti y que tu espuma. Yo sé que algunas quieren ser esclavas y la plata la buscan afuera pero yo trabajo y me gano lo mío. Yo todo lo hago a mi manera. Yo no necesito un pingüino que sea mi dueño y yo ser la cualquiera. Yo traigo a mi casa a quien me da la gana y tú eres parte de la fuera, fuera. Yo no quiero tu mansión ni tu billete. Yo soy libre. Tengo todos mis juguetes, mi propio jardín. Yo soy la Benjamín. Todo lo hago. Yo tengo mi propio Dios. ¿Qué haces? ¿Te gusta una mujer como equipaje? No sabes que somos puro coraje. Te juro me da pena tu lenguaje. Lenguaje no haces más que pensar en ti y en tu figura. Bien sabes que detrás de esa armadura hay un bebé llorando en su cuna. Cuna yo sé que algunas quieren ser esclavas y la plata la buscan afuera pero yo trabajo y me gano lo mío. Yo todo lo hago a mi manera. Yo no necesito un pingüino que sea mi dueño y yo ser la cualquiera. Yo traigo a mi casa a quien me da la gana y tú eres parte de la fuera. Yo no quiero tu mansión, ni tu billete. Yo soy libre. Tengo todos mis juguetes, mi propio jardín. Yo soy la Benjamín. Todo lo hago yo. Tengo mi propio Dios. Tengo mi propio Dios.